Todos sabemos que el movimiento de Bitcoin ha sido muy volátil los últimos días. En estos momentos se encuentran los 30.000 dólares, habiendo atacado el día de ayer superior a los 31.000 y habiendo conseguido pillar la primera zona de liquidaciones y primer TP dentro del rango en el que nos encontramos. Pero la pregunta que sale ahora es, ¿todo este movimiento que estamos viendo está llevado por detrás desde el apartado de spot o únicamente lo que estamos viendo son futuros? El día de ayer hablamos principalmente de futuros en los que se veía que no habían liquidado prácticamente cortos. El día de hoy, después de haber atacado a los 31.000 dólares, sí que es verdad que tenemos nuestro primer ataque a los cortos. Estamos viendo como el último velazo que superaba la zona de los 31.000, prácticamente llegaba a los 31.000, ya acabó con algunas liquidaciones. Pero lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es qué está pasando con el spot, porque aquí pasa algo no tan bonito, algo más peligroso por este lado. Y es que como ya sabemos, ha habido en el mercado bastantes coincidencias. Y ya sabéis lo que opino yo de las coincidencias en los mercados. Y cuando hay dinero de por medio, las coincidencias no existen. Algo por detrás está ocurriendo bastante negativo. Por ahora y hablando de spot, ¿quiénes son los que han comprado? Tenemos muy buenas noticias positivas de todos y cada uno de las instituciones norteamericanas buscando entrar con ETFs de spot al mercado de Bitcoin. Y como ya sabéis, mostramos el día anterior, las noticias tan tan negativas, cuando las teníamos, marcaban los suelos. Y las noticias tan tan positivas marcan techos. No sabemos para cuándo van a estar esos techos creados, pueden ser dentro de unos miles de dólares o en la zona en la que nos encontramos. Pero pongamos en pantalla lo que tendrían que esperar de los ETFs. Aquí lo que estamos viendo es cuándo se anunciaba que empezaban a pedir permisos para el ETF de spot BlackRock. En lo que sería la parte más baja de todas. Y estamos hablando que entre las dos líneas que veis, la fecha inicial y la fecha final, es cuando podrían llegar a ser aprobados los ETFs de BlackRock. BlackRock quiere decir que hasta que no se aprueben todo esto, ellos ni pueden comprar ni van a comprar para su ETF. El movimiento alcista que estamos viendo después de la presentación de tantos ETFs es meramente puro FOMO. Eso o los institucionales han comprado mucho, mucho, mucho más abajo y ahora es cuando están impulsando el precio. Pero vosotros creéis que faltándoles prácticamente más de medio año, entre 6 y 8 meses para que les aprueben su ETF, se van a poner a comprar 6, 7, 8 meses antes en puro FOMO con la gente subiendo el precio más de un 10% o creéis que van a acabar esperando a mejores precios. Pasemos con el apartado de spot. ¿Quiénes son los dos principales entidades que han comprado? Número 1, tenemos a Coinbase. Coinbase Pro, en los últimos movimientos al alza, lo que se han visto es un gran premium desde este exchange. ¿Qué significan los premiums? Significan que era más caro comprar Bitcoin en Coinbase que comprarlo en cualquier otra plataforma, lo que indica una fuerte demanda desde este exchange. Y para quien no lo sepa, desde Coinbase Pro principalmente operan hedge funds y grandes instituciones. Así que alguna compra por instituciones que se quieren adelantar a los ETFs hemos tenido que tener en estos días. Porque como se ve por pantalla, en el primer movimiento que teníamos a la zona de los 29.000 dólares, teníamos ese primer premium tan elevado y ahora, en el último movimiento, a los 31.000 dólares, se volvió a disparar este premium. Pero ahora remontémonos a lo importante de verdad. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a CoinMarketCap y miramos cuál ha sido el exchange en el ticket que más volumen se ha hecho en la subida anterior, estamos hablando de la que tuvimos intentando buscar los 30.000 dólares, no la de ayer, la de antayer. ¿Qué es lo que vemos, señores? Que los principales agentes en spot que movieron el precio fueron Binance desde el ticket de TUSD. Y ahora vamos a ver por qué todo esto huele un poco mal y cuidado con las coincidencias, señores. Porque sabéis que en este mercado no hay coincidencias y más cuando hay dinero de por medio. El día de la subida, el mayor volumen a spot que se había hecho eran 2 billones de dólares desde el ticket de TUSD, seguido, otra vez por Binance, con 1,8 billones desde USDT. Quiere decir que TUSD, mayor conocida como TrueUSD, conseguía superar a la principal stablecoin en todo el mundo. Y obviamente, como tercero, tenemos a Coinbase con aproximadamente unos 800 millones de dólares. Y aquí es donde empiezan las coincidencias, señores. Qué casualidad que justo antes de que empiecen a darse las mayores subidas en el mercado cripto en los últimos 3-4 meses, Binance CZ anuncia que va a haber tradeos sin comisiones dentro de únicamente TrueUSD. Días posteriores a esto, ¿qué es lo que hace? Mintean un billón de dólares en TrueUSD. Teniendo en cuenta que la capitalización de mercado de TrueUSD, estamos hablando que son 3 billones, habían incrementado en un 50% todo el dinero que hay de TrueUSD en este mercado únicamente para mandarlo a Binance. Cojamos los hechos. Desde el spot, el principal ticket y exchange que ha movido dinero ha sido TrueUSD. Justo unos días antes, se activaba el cero fee. Mágicamente, coincidencia antes de los spams. Y aparte, también coincidencia, unos días antes se imprimía un 50% más de la capitalización de TrueUSD. Y qué coincidencia que ha sido unos días después de una subida de un 25%. ¿Quién podría haber provocado esta subida desde el apartado de spot? Nadie lo sabe. Señores, con esto a la subida nos gusta. La llevábamos cantando bastante desde el canal. La llevábamos diciendo que cuidado porque aquí lo tenemos. Última fortaleza, zona de compras. Nos duró en esta zona de compras aproximadamente una semana y después ha pumpeado. Llevamos con este gráfico 2-3 meses. Los meses que sean necesarios. Esto lleva aquí sin haberse movido. Y obviamente estamos aprovechando esta subida y ya vamos viendo dónde estarían las siguientes liquidaciones. ¿Y cuál es la siguiente liquidación importante? La de los 32.000 dólares que aparte coincidiría, señores, con la parte alta del rango. Eso sería lo más relevante en estos momentos. Y claramente no van a desplomar el precio tal cual aquí y van a hacer así. Obviamente que no. Van a prorrogar, van a hacer largo todo el movimiento. Van a hacer que la gente sufra y puedan llegar a liquidarlos haciendo diferentes movimientos entre los máximos y el precio en el que nos encontramos ahora. Porque de eso se basa todos los mercados. Ir poco a poco drenando el dinero de la gente que no sabe hacia dónde se mueve o que por el contrario entra en FOMO o FUD muy rápidamente. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta para el largo plazo. Para el largo plazo, señores, cuando nosotros tenemos muchísimas noticias positivas es un techo. Y cuando tenemos muchísimas noticias bajistas es un suelo. Eso siempre ha sido así. Tenemos actualmente entre 7 y 8 ETFs de spot que se están intentando crear en estos momentos y ninguno de ellos va a poder operar. Esos ETFs de spot, aunque se aprueben hasta dentro de 6, 7, 8 meses. Estamos hablando de que si lo adelantasen al máximo posible al menos tendrían que esperar 2 meses para ni siquiera empezar a hacer operaciones. Con esto ya cada uno puede pensar lo que quiera. Puede creer las coincidencias de que mágicamente el precio se pumpea cuando TrueSD se vuelve de comisión 0 y aparte sube un 50% su capitalización de mercado. Pero de golpe, no poco a poco, os puede pensar que aún nos queda bastante para el halving. Quedan también esos 8, 9, 10 meses y nos encontramos en una parte alta de los últimos meses de Bitcoin. Yo para mí lo voy a dejar señalado para que lo tengáis en cuenta. Lo subimos hace unos días, pero mucha gente se ha perdido el vídeo, ahora la gente está más interesada en Bitcoin, lo volvemos a subir. Esto es un rango que tenemos del anterior bull ram y esto es nuestro bear market. Aquí que veis esta línea roja es el área de valor principal del bull market entero. ¿Qué quiere decir? Lo más alto que estoy dispuesto yo a dar por Bitcoin en estos momentos y hasta que vayamos al siguiente halving o hasta que al menos no haya tantas noticias positivas son los 38.000 dólares. Ya está. Que lo dirás, vale, es muchísimo, estamos hablando de una subida de 8.000 dólares, pero eso es lo máximo. Actualmente estamos viendo dónde tenemos nuestras primeras zonas de profits que ya habríamos tomado una primera en los 30.200 aproximadamente y otra que tenemos para los 32.000 y poco a poco hasta los 38.000 te vas deshaciendo de tu posición entera. Con todo esto dicho, si todos los ETFs de spot se aprueban, que estamos hablando de 6, 7, 8 entidades, he perdido la cuenta de todos los ETFs que se han firmado en las últimas semanas. Si las instituciones se aprueban, obviamente estas instituciones estarán obligadas a tener Bitcoins como colateral para poder ofrecerlos de servicios dentro de América. Eso significa que van a tener que comprar Bitcoins. Y aquí hay una pregunta que os hago a todos y ya dependiendo de lo que cada uno responda en su casa, puede pensar lo que va a hacer el precio en las próximas semanas o lo que le queda por hacer. Señores, vosotros, ¿qué queréis que va a pasar? ¿Qué queréis que han hecho estas instituciones? Número 1. Han comprado mucho, mucho más abajo. Quiero decir, han comprado en los 20.000 dólares, han comprado en los 16.000 dólares y ahora, meses más tarde, prácticamente ya un año más tarde, se están aprovechando de las compras que han hecho y están creando FOMO para que sus inversiones valgan mucho más. Esa es la cuestión número 1. O número 2. Los ETFs no se van a aprobar hasta dentro de 8 meses y en ese tiempo tienen todo el tiempo del mundo para intentar crear pequeños movimientos para tirar el precio y comprar en mejores zonas. ¿Vosotros, cuál queréis que es lo que van a hacer estas grandes instituciones? Porque si les aprueban los ETFs de Spot, van a tener que tener holdeados Bitcoins por narices. Ahora, hay una sola opción que no he nombrado y esa opción es que compren ahora al precio que está y sigan pumpeando al precio. ¿Vosotros de verdad creéis que 7, 8 de las mayores mega instituciones del mundo, que prácticamente controlan todas las empresas desde a nivel norteamericano, europeo, etcétera, estamos hablando de Vanguard, Citadel, BlackRock, etcétera, entre ellos se encuentran los mejores fondos con los mejores resultados de los últimos años. Citadel es un mega hedge fan que se encarga de hacer trading algorítmico y lleva el mejor resultado en los mercados en los últimos 5 años. ¿Vosotros creéis que gente con tan buenos resultados, que no son retailes, que no son como nosotros, se van a poner a comprar a un precio de 30.000 dólares el Bitcoin con el precio totalmente fomeado? Quiero decir, todo el mundo pensando en comprar y la gente diciendo ya nos vamos to the moon. Pues obviamente no, eso no lo barajo como una opción. Hay dos opciones, o ya compraron y nos podemos olvidar de ello y cuando ya suban a Estados Unidos sus compras, porque al ser de empresas públicas tendrán que subirse en otro momento, nos dará la noticia en la carita y habrán comprado en un momento mucho más abajo, o por el contrario, aún les queda tiempo para comprar y esto solamente son noticias muy positivas. El chiste no acaba aquí. Vamos a hablar de lo que ha comentado Powell el día de ayer, porque era absolutamente una broma, pero antes vamos a ver dos indicadores de Bitcoin. Recordad que si os gusta el contenido, por favor, suscribiros, sobre todo a la gente nueva que está empezando a ver los vídeos y dejarme un pedazo de like para seguir teniendo estos vídeos todos los días. Ahora, vayamos con las liquidaciones de 7 días por parte de Bitcoin. Gráfico de 7 días por pantalla. Estamos hablando de que es un periodo muy corto que solamente va a servir para lo que queda de semana hasta el domingo. Este gráfico desecharlo a partir del lunes, donde tenemos las principales liquidaciones, señores, en la zona de los 31.600 y en la zona de los 26.000. Este gráfico, ¿por qué lo he traído y qué nos muestra? Teniendo en cuenta que es tan corto plazo. Nos muestra a lo largo de toda la subida que hemos tenido, señores, donde están poniendo los stop loss y los take profits, los largos y los cortos. Estamos viendo que los largos que se fueron creando durante toda la subida, poco a poco, han ido poniendo todos sus stop loss en los 26.000. Y los cortos que siguen vivos, los cortos que se han creado en estas zonas que vemos por aquí, en la zona de los 30.000, estarían posicionando todos sus stop loss en la zona de los 31.600. Así que mucho cuidado porque estamos muy acostumbrados, como se ve por pantalla, aquí lo veis, a estar empezando a cazar liquidaciones con pequeños mechazos de todos los cortos apalancados. Y este no se queda mucho más lejos. Y último indicador antes de pasar con lo que dijo Powell ayer. Por pantalla estamos viendo un indicador que nos muestra cuándo están acumulando las ballenas dentro de Unchain, dependiendo de cuántos bitcoins tengan. Desde ballenas hasta retails. Cuanto más azul, más acumulan. Cuanto más rojo, menos acumulan. Tenéis la leyenda, lo que nos estaría mostrando cuánto están acumulando, justo aquí a la derecha, para que lo tengáis en cuenta. ¿Y qué es lo que estamos viendo, señores? Que las entidades de más de 10.000 bitcoins, que serían el bloque superior durante toda la caída, a partir desde que caímos de los 30.000, desde los 29.000, han estado acumulando todos y cada uno de los días hasta que prácticamente estábamos en los 26.000. Mientras que por el otro lado, todas las carteras desde los 1.000 bitcoins hasta el menos de un bitcoin no han acumulado en ningún momento. Y si veis cómo funciona esto, señores, observad lo que ha ocurrido otras veces. Las ballenas gigantes no acumulan, todas las pequeñas entidades empiezan a acumular prácticamente en zona de techo. Con esto dicho, las entidades de más de 10.000 bitcoins algo sabían antes del pump, ya lo estamos viendo. Estamos viendo todas las noticias sobre TrueSD, lo que se ha provocado con esta subida y la impresión del 50% del market cap de todo TrueSD. Cuando hay dinero de por medio, las coincidencias no existen, os lo puedo asegurar. Pero vayamos con lo que decía ayer Powell, porque también son noticias positivas, y como ya sabéis, cuanto más noticias positivas sumamos y más FOMO se crea, más bajistas habría que ponerse. Y ahora tenemos a Powell, que tenía ayer rueda de prensa y que hoy a las 4 de la tarde va a volver a tener rueda de prensa, diciendo unas perlitas que jamás me lo había esperado. Recordamos que hace nada Gary Kensler atacaba a Binance y atacaba a Coinbase, lo que ponía todo en tesitura que Estados Unidos era enemigo de las criptomonedas. Gary Kensler están intentando destituirlo. Binance habría ya atacado como que no tiene ningún problema y han llegado a un trato con la SEC para que no haya pasado nada. Coinbase ahora va a ser quien resguarde los bitcoins del ETF de spot de BlackRock e imaginar todos los que tendrán la cola de todos los ETFs que se están proponiendo justo ahora. Una semana más tarde, cuando el precio está subiendo, Powell entra en acción, le toca hablar, que él no pinta ni corta con las criptomonedas porque no es el legislador de las criptomonedas, y nos dice estas perlitas, señores. Sería un error dejar a la FED con un papel poco importante dentro de las stablecoins, dando alusión a que quería tener un papel más importante y que la FED se vese más involucrada en estas stablecoins porque le interesarían de alguna manera, teniendo en cuenta que su comentario anterior, porque lo he puesto al revés, perdonadme señores, en daros la tabarra, diciendo esta perlita. Nosotros vemos las stablecoins como una forma de dinero. Recordamos que Powell hace unos meses, ¿vale? Hace unos meses daba una entrevista y decía que las stablecoins, sobre todo algunas que eran las principales, refiriéndose a USDT, tenían el mismo valor que las fichas de un casino. Eso es lo que decía Powell hace unos meses, cuando nos encontrábamos en los 16.000 dólares, que las consideraba fichas de casino, que no tenían ningún valor porque no estaban respaldadas por nada. ¿Y qué es lo que vemos? Que ahora mágicamente, ahora mágicamente las ve como dinero. Yo no sé a cuántos políticos están comprando en Estados Unidos, pero está dando un giro, 180 grados, la legislatura estadounidense sobre qué opinan sobre cripto. Desde Van Achar a Gary Gensler, algo está pasando por detrás, lo iremos viendo durante las próximas semanas, porque no sé vosotros, pero yo no tengo ni idea de lo que está ocurriendo en ese país. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de dejarme un pedazo de like y nos vemos en la próxima. Hasta luego. No os olvidéis de dejarme un pedazo de like y nos vemos en la próxima.